Hola, mi nombre es Carolina Papacha Rodríguez, tengo 18 años y vivo en la ciudad de Cali. Actualmente soy estudiante de comunicación social y sin más preámbulos, este es mi casting para la agencia Caracol Televisión. Gracias por ver el video. Me considero una persona demasiado alegre y muy sociable pero también con un carácter determinante. Mi pasión es comunicar pero desde muy pequeña me ha llamado la atención el mundo del modelaje. Por eso quiero que la gente me brinde la oportunidad de estar en su reality para mostrarle a la gente que no es necesario cumplir con los estándares de belleza titulados, que no importa tu apariencia física. Si tú quieres, tú puedes cumplir tus bellezas y eso es lo que yo quiero demostrar y lo que yo quiero lograr. Muchas gracias. 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 Gracias.